Es un reto que el comercio de proximidad mejore precisamente el factor que más le distingue y que le proporciona ese valor añadido, que es precisamente la proximidad, la cercanía y la calidad en la atención al cliente. Adaptar los negocios a las personas con movilidad reducida, a las personas con discapacidad, no es solo una obligación legal, sino que además es una oportunidad empresarial y así se lo hacemos llegar a los representantes, a los empresarios. La guía la ha elaborado un equipo técnico de FANDIF, por eso decía que la auténtica protagonista de esta presentación era Carmen y todo su equipo técnico, que ha sido capaz de reunir de manera esquemática y muy fácil las adaptaciones que debe realizar un pequeño comercio o un mediano comercio para dar el mejor servicio a las personas con discapacidad. Y quiero hacerles llegar mi agradecimiento en nombre de todos mis compañeros del equipo de Gobierno, hoy aquí representados, porque me consta el interés de todas las asociaciones de comerciantes que no han podido estar aquí con nosotros, aunque les hubiera encantado porque el Teniente Alcalde mantiene el contacto permanente con todos ellos. Me consta que tiene mucho interés por el contenido de esta guía y también por poner todo de su parte en el beneficio de las personas con necesidades especiales y sobre todo con movilidad reducida. Yo entiendo y conozco que desde el Ayuntamiento de Cartagena las pretensiones es ayudar y apoyar al comercio, al pequeño comercio y, cómo no, pues que se nos ayude al colectivo a poder ser parte y poder comprar en nuestro entorno más cercano, como en este caso son los comercios pequeños de nuestro alrededor. Vamos a dirigirnos de una forma real al comercio de Cartagena, no para complicarles la vida, nunca, sino para que podamos apoyarles y que nuestro colectivo puedan asistir a su entorno más cercano, a su entorno donde viven y puedan comprar como el resto de la sociedad.